Rompiendo cintura, morena, que bailando se va en la penta Michael Delma, Blanche De enero a diciembre que viva el amor La dicha te acompaña y que muera el dolor Que cada segundo pinte un nuevo color Y que día tras día viva la alegría Por amor, por amor Se libran batallas, se libera el motor En tu corazón, en tu corazón Que viva la fuerza que hay en tu interior Que viva la gente mía, que viva cantando Que la vida es una sola y lo mal se va teniendo Que viva la gente mía, que viva cantando Que la vida es una sola y lo mal se van curando Memoria Su beso La gente que vive llorando nunca levanta cabeza Hay que vivir el momento, hay que limar a cerezas Que la vida es una sola, no hay mal que por bien no venga Hay que seguir navegando aunque venga la tormenta Que viva la gente mía, que viva cantando Que la vida es una sola y lo mal se van curando Que viva la gente mía, que viva cantando Que la vida es una sola y lo mal se van curando Como tú, como tú, seguro que nadie te va a querer Si te caíste, levántate y deja lo malo en el ayer Quierete, busca el amor, aunque todos olviden de ti Mírate al espejo y dile cantando Da una luz pa' vivir Que llueva, que llueva, que llueva, que llueva Pa' que crezca la azucena y cante mi gente buena Que llueva, que llueva el amor Que después de la tormenta siempre va a salir el sol Que llueva, que llueva, que llueva Pa' que crezca la azucena y cante mi gente buena Que llueva, que llueva el amor Que después de la tormenta siempre va a salir el sol Que viva la gente mía, que viva cantando Que la vida es una sola y lo mal se va curando Que viva la gente mía, que viva cantando Que la vida es una sola y lo mal se va curando Por amor, por amor Se vibra en batalla, se vibra en motor Por tu corazón, en tu corazón Que viva la fuerza que hay en tu interior Que viva, que viva, que viva A que crezca la azucena y cante mi gente buena Que viva, que viva amor Que después de la tormenta siempre va a salir el sol Que viva, que viva, que viva A que crezca la azucena y cante mi gente buena Que viva, que viva, que viva amor Que después de la tormenta siempre va a salir el sol Mucha alegría en los corazones de cada persona Que escuchan esta canción Blain Zimaico de alma Detrás de la tormenta siempre llega la calma En Meme Music Michel Pro Suelo Ernesto Lozano Ya ustedes me conocen No tengo ni que presentarme Rico Caramelit Es mi hija adorada Lola Rico Caramelí, la música de mis canciones Rico Caramelí, la mamita me hace happy Rico Caramelí, que tiene gran no descontrola Rico Caramelí, es mi hija de Adalola Te adorada Lola, te adorada Lola Te adorada Lola es la mujer que me descontrola Te adorada Lola, te adorada Lola Te adorada Lola es la mujer que me descontrola La música de mis canciones Me lo alija la gran mujer La diosa que da tu anhelo El piñón que quiero tener La música de mis canciones Me lo alija la gran mujer La diosa que da tu anhelo El piñón que quiero tener Es difícil si lo has notado, es difícil si lo has pillado Conquitarla no ha sido fácil, pero yo sigo enamorado Es difícil si lo has pillado, conquitarla no ha sido fácil Pero yo sigo enamorado Me morirá, me morirá La chamacona cuando la veo me descontrola, ay mi Dios bendito, como mi amorita tan bonita 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 tan bon ella es mi modelo mi preferida mi linda flor como ya no hay dos, como ya no hay dos la chamacona cuando la veo me descontrola ay mi Dios bendito, como me impresiona ella es mi modelo mi preferida mi linda flor como ya no hay dos, como ya no hay dos la chamacona cuando la veo me descontrola ay mi Dios bendito, como me impresiona Ella es mi madera mi preferida, mi linda perro Cómo ya no hay dos, cómo ya no hay dos Me tiende loquito 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 Rico Caramelí La mucha de mis canciones Rito Caramelí La mami tuyo soy happy Rito Caramelí Que te negra lo descontrola Que es mi limpia dorada Lola Que es mi limpia dorada Lola La muda de mis canciones Que es mi limpia dorada Lola La mami que me hace happy Que es mi limpia dorada Lola 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 La mujer que me descontrola Oye, esto pa' bailar no lo tiene precio Y Electro, que la convite la instrumentación una vez más Poniendo en el sazón a estos rimones Disfrutando la instrumentación Cachetacido Dominando el área Ya no creo más en tus mentiras mujer Que si es con ese aquello que si todo me lo sé Me tiene desesperado, quedando por todos lados Y ahora tú me estás echando con tu bobita descalcao Y si tienes frío lleno de cunetas Debes ser mentira, está lleno de problemas El chiqui me asistió de ti, pero no le creí Me envié dos años a su vida de Madrid Tú no eres tan locada, tú no eres tan locada No eres tan locada, tú no eres tan locada No eres tan locada, tú no eres tan locada Nosotros somos el caribe, vamo, directamente desde Cuba No la República Dominicana, ni Venezuela Avísenle a la negra Tomasa, María, que se pintan los labios que yo caché latino gay Yo si soy loco mami de los jefes en piso, de lo que tu loco es chula ni con un hechizo Si se va a hablar de crisis tienes que pedir permiso, si cuando yo te cojo tu cuerpo no llega en piso Te mueves pa' arriba, es pa'lanto, es pa' atrás, te tiras de clase lo mismo ¿Qué tu quieres mami? Que te diga la verdad Si te pongo en la mesa, vamos pa' la cocina, si voy pa' la escalera, tú estás floja cantera Si te pongo en la mesa, vamos pa' la cocina, si voy pa' la escalera, tú estás floja cantera Yo te lo dije muchacha que yo ni iba a hacer nada, que lo tuyo era pa' amplinar no más Si cada vez que te saco el tremendo, tú te vas por la puerta atrás, a ver, que la que, eh Dile chiquita lo que tú le vas a hacer Si te pongo en la mesa, vamos pa' la cocina, si voy pa' la escalera, tú estás flojantea Si te pongo en la mesa, vamos pa' la cocina, si voy pa' la escalera, tú estás flojantea No me des croqueta, porque si no lloro, por favor compra chuleta o enséñame el pollo No me des croqueta, porque si no lloro, por favor compra chuleta o enséñame el pollo Enséñame el pollo, enséñame el pollo, enséñame el pollo Chicken Day Enseñame el pollo Enseñame el pollo En salida Enseñame el pollo Salud a la gulfana de la República Dominicana La chica linda de Puerto Rico Yaolín Escairo El flojo A mi primo era feliz No está aquí en Jalladía Los chamacos de Miami Enseñame el pollo A la bandita Enseñame el pollo Como quieras Enseñame el pollo Con un coquicito Algo más menos riquito ahí Enseñame el pollo La croqueta me tiene un caro Enseñame el pollo Enseñame el pollo Oye, mi maná No, tú no eres tan loca 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 Diana, la verdad, mi hijita Que canta cool Me dijiste que había citado la canta Con mi amor Beso Ya Ya Este es mi face Ya domina de los estilos Mami, cuando quieras Es patata ¿Por qué tratas de mentirme? Al decirme que me extrañas Si tu rostro no me engaña Pues ya lo conozco bien De tus labios traicioneros Ya he bebido demasiado Olvidemos el pasado Y que te perdone Dios De nada vale tu fin y da ternura Dejaste a la locura Este pobre corazón En lo adelante Solo serás el recuerdo De un adiós Amargo que nunca se dio Tú fuiste mala Mala conmigo Sigue echándome la culpa De lo que te sucedió Tú fuiste mala Mala conmigo Sigue echándome la culpa De lo que te sucedió Tú fuiste mala Mala conmigo Sigue echándome la culpa De lo que te sucedió Tú fuiste mala Mala conmigo Sigue echándome la culpa De lo que te sucedió Ingrata despiadad Rosa de mala espina Tú fuiste la culpable De todo mi dolor Y ahora que estás sola Y sigues que regrese Hoy no me quedan ganas Tú mereces mi perdón No, no, no Tú me dejaste Llorándote Deseándote Implorándote Y ahora vienes Reclamándome El amor Que un día fue tuyo Y que hoy perdiste Voy a servirme otra copa Porque quiero emborracharme Para borrármelo de eso Que tu boca me dejó Y no me pidas que te quiera Mujer mala bandolera Si tú fuiste en mi camino Lo que el viento se llevó Y te falló el engaño Fracasó el intento De verme rendido a tus pies Y con voz quebrantada Me dices lo siento Pero mientes otra vez Tú fuiste mala Mala conmigo Sigue echándome la culpa De lo que te sucedió Tú fuiste mala Mala conmigo Sigue echándome la culpa De lo que te sucedió Tú fuiste mala Mala conmigo Sigue echándome la culpa De lo que te sucedió Tú fuiste mala Mala conmigo Sigue echándome la culpa De lo que te sucedió Tú, que mala fuiste conmigo Si tengo a Dios de testigo Ahora voy a ser feliz Sin ti, por el bandolera Porque siento tantita pena Que Dios se apiade de ti Tú fuiste mala, mala conmigo Sigue echándome la culpa De lo que te sucedió Tú fuiste mala, mala conmigo Sigue echándome la culpa De lo que te sucedió Tú fuiste mala, mala conmigo Sigue echándome la culpa De lo que te sucedió Tú fuiste mala, mala conmigo Sigue echándome la culpa De lo que te sucedió En la disco, perreando En la disco, perreando En la disco, perreando Azoso directo. Punte acá. Multitraga Mami si tu quiere que te dañe el pucko Déjame tocar, déjame a probarlo y mucha. Mami si tú quieres que te dañe el pum pum Déjame, déjame, déjame Muñoz Muézalo, muézalo, agárralo por el cuello La tal es que nos vamos que esta noche es a deshuello Muñeca, pártete, pártete, pártete Muñeca, pártete, 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 pártete Moji traga, moji traga, moji traga Pa' bajo, pa' bajo Pa' bajo caliente, la mano pa'l piso Menea la bomba y pa' sentirme super rico Perreo a los Santiago pa' que las locas bailen Encienda la cintura, me siento una pila de tranque Dale dipea, en la plazoleta Siente como se tranquila, me to' completa Dale dipea, en la plazoleta Siente como se tranquila, me quita, me quita, me quita Mami, si tú quieres que te dañe el pum pum Déjame tocar, déjame probar loca Mami, si tú quieres que te dañe el pum pum Déjame to', déjame to', déjame to', déjame to' ¡Multi traga, moji traga, moji traga Mami, si tú quieres que te dañe el pum 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 Está super great y te lo vamos a hacer pegadito a la pared. Tú sabes que eres oso, soy yo mi padre, junto con su leme y te mando lo de los dj. No se explican cómo te lo hago, con mi ritmo casando estragos. Escutado que la cintura para abajo, con los neutros se formó el relajo. Sacúdelo, sacúdelo, muédelos, sacúdelo, sacúdelo, háganlo por el cuello. Sacúdelo, sacúdelo, muédelos, sacúdelo, háganlo por el cuello. Dale dispear, en la planzoleta, siempre como se tranquila y te la meto completa. Dale dispear, en la planzoleta, siempre como se tranquila y te la meto, te la meto. Unica parte de, 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 parte de. Bem-vindo a Escarito Exclusivo, Fabio Clássico, DJ Edson, DJ Travácio, Ah, acho que não, DJ Eletro na casa. Música La mujer es loca, volviendo la popola, la mujer es de Cuba, la mujer es de Angola. Es tu futuro pegado, no me joda, la mujer es de Cuba, la mujer es de Angola. Fala Bela, Fala Shea. Fala Bela, Fala Shea. Bailando, muy duro muchacho, costa, pa' que te de la rebata Hay cervezas, evitas y mucho licorio hasta abajo, pa' que se suelte el relajo Oye, que la disco revienta el eco, con esto calienta Se activa el party con su hermano, se activa la gente pidiéndose cerveza Fa la bela, fa la che, fa la bela, fa la bela, fa la che, 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 bela, che Fa la bela, fa la che, fa la bela, fa la che, 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 bela, che, bela Felicita a todos los mundiales, especialmente a los angolanos, africanas en general Ese día tan importante, no esquecemos nuestros valores Conmemoramos, visitamos, con sus otros amigos, comando, pujarauta a punto sanzano La mujer es loca, volvió con la popola La mujer es de Cuba, la mujer es de Angola Es tu futuro pegado, no me joda La mujer es de Cuba, la mujer es de Angola Fa la bela, fa la che, fa la bela, fa la che, 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 bela, che Fala bela, fa la che, 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 bela, che, bela, 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 che, 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 bela, 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 che, bela, 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 che, bela, 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 be Dale Chuu, 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 Dale Chuu ¡Suscríbete al canal! Para todas las latinas del mundo, para todas las latinas del mundo Bienvenida a la fiesta, que ahora es que empieza Echa parados hasta que amanezca Bienvenida a la fiesta, que ahora es que empieza Echa parados hasta que amanezca Y voy a ser, de esta noche mágica Y voy a ser, de tu vida algo especial Bienvenida a la fiesta, que el ritmo se me acelera acercarte Bienvenida a la fiesta, que el ritmo se me acelera acercarte Y voy a ser, de esta noche mágica Y voy a ser, de tu vida algo especial Bienvenida a la fiesta, que el ritmo se me acelera acercarte Y voy a ser, de esta noche mágica Pum, 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 atrévete y pum Gracias a mi, pa decirte suavecito y te hablo oído Dale mami, que pum, pido la mente a tu de calentarme De ángel, más melodico rapeando, ya llegó el ángel Doso de tu cuerpo, agradable como el de Andy Venga me quedé, con tu sitio me derrolla Y suéltate que estamos, Andy Suéltate, de que tu cuerpo se mueva Soy yo el que me encargo Sabes que, que tú a mí me descargas como yo te descargo Mírame, pa' que todo el mundo se entere que tú eres mi mango Tienes aquí, aquí, un varón que puede hacer por ti, baby Ando bien sonado, póngase de espalda, hoy yo vengo más que alquilado Ando bien, ando bien sonado, no se hagan la freaky Que este party comenzó a activar Llegamos lo más suelto, Andy, Andy y él te meten en esto Meta la que no hace tan directo, pero es que esto Se ha elevado a un nivel perfecto Flow, un estilo mágico es lo que tenemos para el resto Suéltate, de que tu cuerpo se mueva Soy yo el que me encargo Sabes que, que tú a mí me descargas como yo te descargo Mírame, pa' que todo el mundo se entere que tú eres mi mango Tienes aquí, aquí, un varón que puede hacer por ti, baby Machu saca, flaca, el que la mete y la saca Dígate de party en mi vaca Que mi punto de felino contra ataca Cuando tú me sonsaca Verte cara y espléndida como la cante vaca Machaca el piso, luce tu pelo griso Menea suavemente tu glúteo macizo Y hasta sabe jiu-jitsu, no seas atractica Que el problema no es de fuerza, sino de mecanica Azótale, perréame Azótale, perréame Azótale, perréame Un varón que puede hacer por ti, baby Azótale, perréame Azótale, perréame Azótale, perréame Un varón que puede hacer por ti, baby Suéltate, de que tu cuerpo se mueva Soy yo el que me encargo Sabes que, y tú a mí me descargas Como yo te descargo Mírame, a mí todo el mundo se entera Que tú eres mi mango Tienes aquí, aquí Un varón que puede hacer por ti, baby ¿Sabes quién es bueno? Andy, Johnny Dos regalos más salidos de la caja de sorpresas ¿Con quién? ¿Con Molien? L-A-R-B-L-A Y no te explique el río Llego a la hora de un tubazo Y la que quieran un tubazo Con la mano en el aire Un tubazo, un tubazo Mami grita si tú quieres un tubazo Un tubazo Un tubazo, un tubazo Mami grita si tú quieres un tubazo Un tubazo, un tubazo Mami grita si tú quieres un tubazo Un tubazo, un tubazo Mami grita si tú quieres un tubazo Tú, 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 tú Déjale tu salud Ahora cuártete, ahora cuártete Un tubazo telepato Aunque no tenga reemplazo Que lo amigo es ninja pa' sacar el telepazo Y la luna grita cuando vengan pa' allá Aquí te la puerto, amigo Pa' que me mueva con la tienda de la mano Aquí te la puerto, amigo Llegaron los que te asesinan Un tubazo, un tubazo A mi grita si te quiere, un tubazo Un tubazo, un tubazo Mamilita si tú quieres, un tubazo A mi grita si te quiere, un tubazo Con el tubo por la cara para que tú veas Cómo te mareas y se te va la pierna Dale, respéate que tú no te gobiernes Dale, respéate que tú no te gobiernes Dale, respéate que tú no te gobiernes No mira así, yo te miro a sal Tu cara pesa, yo cara pesa Dale, respéate que tú no te gobiernes Dale, respéate que tú no te gobiernes DJ ¡Por esa rrrrrape! Mamilita si te amas y se te va la pierna Mamilita si te gusta, un tubazo Mamilita si te va la pierna Mamilita si te va la pierna Peñalas cuanto el mundo Viste como tengo el tubo, viste como tengo el tubo, viste como tengo el tubo, dando corrones, ahora me dice el líder uno de ellos. Tele��arus son para mí, bandas fun las y... Monster júri, che Ka tenía que las P问题, las Madure... Chúpate el vaquero 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 Si te pongo en la mesa, vamos con la cocina, si孔 Ruth la escalera, tu tampoco a garantizar. No me des croqueta porque si no lloro, por favor compra chuleta o enséñame el pollo. No me des croqueta porque si no lloro, por favor compra chuleta o enséñame el pollo. Enséñame el pollo, enséñame el pollo. Chicken tail. Enséñame el pollo, enséñame el pollo. En paleta. Enséñame el pollo. Saludos a la campana de República Dominicana, la chica linda de Puerto Rico, Jaulín Escairo, el flojo A mi primo era feliz, no está que en Jaladía, los chamacos de Miami Enséñame el follo, enséñame el follo, como querés Enséñame el follo, con un coquisito, algo más menos riquito ahí Enséñame el follo, enséñame el follo, enséñame el follo Oye, dime nada No, tú no eres tan loca, no, tú no eres tan loca Diana, la verdad, mi hijita que está en Jaladía Me dijiste que había citado la canta con Jaludur, beso Ya, ya, este es mi face Ya lo miras, no lo es, el loco a mi cual tú quieres ¿Por qué tratas de mentirme? Al decirme que me extrañas Si tu rostro no me engaña, pues ya lo conozco bien De tus labios traicioneros ya he bebido demasiado Olvidemos el pasado y que te perdone Dios De nada vale tu fin y la ternura Te rasga la locura a este pobre corazón En lo adelante solo serás el recuerdo de un adiós amargo que nunca se dio Tú fuiste mala, mala conmigo Sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Ingrata despiadada, rosa de mala espina Tú fuiste la culpable de todo mi dolor Y ahora aquí estás sola y sigues que regrese Hoy no me quedan ganas, tú mereces mi perdón Tú me dejaste llorándote, deseándote, implorándote Y ahora vienes reclamándome El amor que un día fue tuyo y que hoy perdiste Voy a servirme otra copa porque quiero emborracharme Para borrármelo de eso que tu boca me dejó Y no me pidas que te quiera, mujer malabandolera Si tú fuiste en mi camino lo que el viento se llegó Y te falló el engaño, fracasó el intento De verme rendido a tus pies Si con voz quebrantada me dices lo siento Pero mientes otra vez Tú fuiste mala, mala conmigo Sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Tú fuiste mala, mala conmigo Sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Tú fuiste mala, mala conmigo Sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Tú fuiste mala, mala conmigo Sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Tú, qué mala fuiste conmigo Si tengo a Dios de testigo Ahora voy a ser feliz sin ti Por el bandolera Porque siento tantita pena Que Dios se apiade de ti Tú fuiste mala, mala conmigo Sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Yo sigo enamorado Qué difícil si me has pillado Qué difícil si me has notado Porque tal raro no ha sido fácil Pero yo sigo enamorado 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 No tienes lo que es Enamorado 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 Enamoradito 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 La chamacona cuando la veo me descontrola Ay mi Dios bendito, como me impresiona Ella es mi modelo, mi preferida, mi linda flor Como ya no hay dos, como ya no hay dos La chamacona cuando la veo me descontrola Ay mi Dios bendito, como me impresiona Ella es mi modelo, mi preferida, mi linda flor Como ya no hay dos, como ya no hay dos La mamá no la tengo, la veo, me descontrola Ay, mi Dios bendito, como me impresiona Ella es mi madera, mi preferida, mi linda flor Como ya no hay dos, como ya no hay dos Me tiene loquito, ay, me tiene loquito Ay, me tiene loquito, ay, me tiene loquito Ay, ay, me tiene loquito Ay, me tiene loquito Ay, ay, me tiene loquito Ay, 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 me tiene loquito Ay, ay, me tiene loquito Me descontrola, te adorara Lola Te adorara Lola, te adorara Lola Es la mujer que me descontrola Ay, 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 ay Oye, mi esto pa' bailar no lo tiene precio Ay, 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 ay Y Electro Que la comite de instrumentación una vez más Poniéndole el sazón a Teto Rimones Detrola la comece Ai, ay, 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 ay ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y estuve con la instrumentación ¡Eso! Ya no creo más de tus mentiras, mujer ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!